hola amigos que más bienvenidos nuevamente a su canal toma sobre ruedas como se dan cuenta ya voy llegando aquí al municipio de mariquita ya me cogió la noche así que pues voy a ir a buscar hotel y mientras tanto les voy a hablar unos datos interesantes acerca de este municipio así que acompáñenme bueno amigos les voy a hablar rápidamente acerca de este municipio para no hacer el vídeo muy largo yo no sabía que este municipio se llama san sebastián de mariquita yo creía que simplemente llamaba mariquita pero no resulta que el nombre completo es san sebastián de mariquita es un municipio que está ubicado a unos 150 kilómetros al noreste de bogotá lo que lo hace bastante accesible y bastante turístico tiene una población aproximada de 33 mil 350 habitantes y fue fundada el 28 de agosto de 1551 el gentilicio o la forma como se le llama a las personas nacidas acá pues es mariquiteño o mariquiteña que mal descuento yo así rápidamente en cuanto al al clima tenemos una temperatura aproximada de entre los 26 y los 28 grados centígrados como la mayoría de los lugarcitos donde hemos estado visitando en esta travesía acá en el municipio del tolima este municipio limita con el municipio de honda que es de donde venimos si ustedes vieron el vídeo anterior se dieron cuenta que venimos de honda y limita con armero guayabal y con fresno de acá para donde arrancamos vamos a ir hacia armero guayabal pero antes vamos a pasar a alvarado que vamos a hacer una visita bastante bastante interesante que ustedes van a ver en los próximos vídeos en cuanto a lugares como así representativos o sitios de interés que podemos tener acá en mariquita tenemos las cataratas del río medina tenemos la iglesia de la ermita que está en el sector antiguo de ésta de este municipio este municipio todavía contiene varios asentamientos españoles importantes que se encontraban debido a la proximidad con el río magdalena hoy día mariquita es frecuentado por los turistas de los cuales visitan los diferentes sitios de interés como son la cascada medina como son la laguna del silencio la casa de los jesuitas las ruinas de la iglesia de santa lucía entonces hay bastantes lugares que podemos visitar si estamos acá en mariquita la verdad se los recomiendo como ustedes se dan cuenta aquí ya voy llegando al parque les voy a dejar una toma pequeñita así del parque principal y me iré rápidamente a buscar un hotel donde me voy a esperar nos veremos en un próximo vídeo no olviden compartir no olviden suscribirse y hasta la próxima